suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que acaba de decir la leyenda brasileña del barça rivaldo sobre el trato de xavi a su compatriota vito roque rivaldo destroza ligarense vamos a por ello pues viene el contundente mensaje de rivaldo sobre vito roque sabemos lo que hizo el ex jugador del barça se pronunció sobre la situación de su compatriota en el club azulgrana vito roque se ha convertido en las últimas horas el nombre más caliente de la actualidad culé tras sumar ante el girona un nuevo partido sin sumar ningún minuto sobre el césped el representante del jugador andré curi estalló en una entrevista en un famoso medio catalán en la que aseguró que si la situación no cambia buscarán un traspaso este mismo verano y que en ningún caso aceptarán una cesión ante esta situación rivaldo ex estrella del fútbol club barcelona actual embajador y una famosa marca ha asegurado declaraciones para la misma marca que representa ya su compatriota le han faltado oportunidades para demostrar su talento en el campo habito no creo que le han faltado oportunidades le han dado muy pocos minutos a un jugador que ha destacado en el campeonato brasileño es muy joven y no ha tenido las oportunas oportunidades necesarias para mostrar su fútbol además el brasileño fue rotundo y explicó algo que suele pasar en el fútbol con este tipo de jugadores a veces esto sucede no ha tenido oportunidades y ahora creen que el jugador no será útil para el club por lo que le buscarán un traspaso creo que el barcelona no supo darle más oportunidades y es un buen jugador tiene futuro desde fuera no sé exactamente qué pasó y no sé cómo es su día a día en los entrenamientos para ver si si merecía una oportunidad pero sabemos lo que hizo el atlético paralense y el campeonato brasileño que hizo creo que xavi no le dio la oportunidad que merece el ganador del balón de oro 1999 también analizó la temporada del fútbol club barcelona y la continuidad de xavi hernández el banquillo del primer equipo xavi tenía contrato y pasaron muchas cosas dentro del club sobre todo después de la derrota ante el psg y el y el real madrid en un partido que xavi no supo gestionar ya había decidido quedarse era demostrado que es un buen entrenador pero esta temporada mi opinión a xavi y al fútbol club barcelona en general no les ha ido bien no han ganado ningún título pues como habéis escuchado rivaldo está flipando con cero oportunidades que está dando xavi a vito roque es más rivaldo deja claro que con el ceroplete que ha ganado xavi esta temporada pues no justifica el trato que tiene con tigrinio y vamos a escuchar la brutal rajada de andré curí representante de vito roque la entrevista que ha dado ayer a un famoso medio catalán sobre el trato de xavi a vito roque y que a estas horas sigue dando mucho que hablar vais a flipar vamos a por ello pero tampoco estamos en una y una gran temporada nos encajaron casi 30 goles de enero encajamos 8 goles de girona 9 goles de real madrid 6 goles de una eliminatoria de champions yo creo que que esto también no hay ayuda ya bueno de hecho el pito roque no juega desde el 13 de abril es casi un mes sin jugar el último partido fue en el campo del cádiz en total desde enero ha jugado 310 minutos y nos ha sorprendido un poco también a la prensa de barcelona que no ha debutado en champions no ni contra el nápoles que la eliminatoria es cierto que estuvo igualada no pero contra el psg se tendría que hacer goles no y tampoco jugó nada no con 300 minutos también por 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 con 300 minutos lleva dos goles creo que es lo 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 pichichi de la equipe por minutos en este sentido andrea ahora que estábamos hablando de del entrenador de xavi hernández me gustaría que escuchar estas palabras que dijo sobre el jugador hace hace solo unos días decidirem al final de temporada que es el millor per cada jugador no es fácil venir d'una otra lliga de brasil adaptarte aquí en 18 años 19 ahora no es fácil no es fácil marcar diferencias al barça y más en aquesta edad tan curta no per tant necesita temps adaptación necesita más minutos necesita potser más confianza pero es un jugador que penso que es capaç de jugar al barça temps per tant necesita confianza necesita de jugar y al final de temporada decidirem que necesita confianza que necesita minutos que necesita jugar aquí lo interpretamos andré lo que interpretamos desde aquí es que le abría la puerta un poco a salir porque con él no tendría esos minutos no sé cómo lo interpreta usted no la interpretación no lo sé hacer pero te explico a mi amigo xavi y la confianza tiene que venir desde él el chef el inyección al equipo y quien tiene que pasar confianza y dar minutos y minutos buenos no minutos malos faltando 12 minutos 8 minutos 14 minutos es él porque oportunidades lo que yo tuve pero las oportunidades que tuve con equipo completo no con el equipo de cádiz que era un equipo totalmente montado por una sola vez cuando tuve la oportunidad ha metido el otro chaval para jugar y no no le dio los minutos y los protagos mismo con la con la equipe buena para vitor entonces no concordo con esto porque creo que quien tiene que pasar confianza a un archivo de club es el entrenador le veo molesto enfadado señor curi con decepcionado incluso decepcionado con con xavi no sé si el jugador también está en esta línea como usted o no es que la verdad que que no el jugador no tiene nada que ver con esto esto está preguntando a mí yo no yo lo veo lógico tu fichas un jugador que es la selección de la selección brasileña de brasil y tú lo traes aquí y al primero día tú lo metes jugar que el jugador llegó un viernes lunes lo mete a jugar más o menos así el otro partido lo metes de repente no mete más después él y entra te mete los goles de tubo no le da un minuto más como tú has dicho ahora para el partido contra parís en germán tenemos creo que una o dos sustituciones por hacer si necesitamos un gol para jugar que va a hacer asistir al partido otra cosa yo creo que como te hablé ya de los goles que estamos encajando yo creo que equipo necesita piernas necesita apenas arriba para presionar necesita esto es una cosa que tengo yo yo conozco jugador pero se sabe no lo veo increíble como andré curín ha humillado a xavi y lo ha retratado con datos ya seamos con el temazo principal como sabemos ya en la puerta ha estado reunido hoy con el hermano de pep guardiola pere guardiola en las oficinas del barça supuestamente para tratar el tema de la vuelta de eric garcía la vuelta de hoyo romeo al girona y otro año más de cesión de pablo torre atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que la reunión que mantuvieron esta tarde a las oficinas del barça pere guardiola hermano de pep y sal la porta se ha hablado de la posibilidad más que real de la vuelta de pep guardiola a los banquillos del barcelona para la próxima temporada la misma fuente afirma que el gran sueño de sal la porta sigue siendo que vuelva guardiola al barça este verano y no va a parar hasta conseguirlo estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias más fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos